A componer las canciones, canciones de puro amor Hace falta que te quiera un hembra de corazón Pa' componer los corridos, cantarlos con alegría Hace falta un decidido que no le importe la vida Muchos se han equivocado, todo por un falso amor Porque han querido a la buena y les pagan con la traición Y los admiro de ver, aunque no tengan valor Se la juegan por vergüenza para defender su honor Morena, si a ti te quieren, y tú has querido también Han compuesto muchos versos y tú lo sabes muy bien Vale más que no traiciones al que siempre te ha querido No lo hagas que se decida y te componga un corrido Amiga, agarra un consejo que te doy de corazón Nunca juegues con los hombres ni les pagues con traición Tú andas jugando con lumbre y no te doy la razón Él terminará en la cárcel y tú te irás al panteón No lo hagas que te doy la razón No lo hagas que te doy la razón No lo hagas que te doy la razón